Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda y hermosa de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Y si aún no se han suscrito, mis amores, suscríbanse que es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda y hermosa familia de Bobby TV que apenas empieza, mis amores. En estos últimos días, Tana Paola estuvo realizando un Instagram Live con Steffi, la novia de Ricky Montaner, donde esta última se le ocurrió decirle a Tana Paola que Tana debiera pasar el confinamiento con Sebastián Yatras en este tiempo de cuarentena. A lo que Tana Paola responde, encantada, y que sí que le gustaría, puesto que ella y Sebastián Yatras se llevan muy bien y que a Sebas le gusta bailar y subir TikTok, obviamente a Tana Paola de igual modo. Pero vamos a ver detalladamente de qué manera nuestra querida Tana Paola respondió a esto. Quedó que tenés que pasar el confinamiento con Yatras. ¡Me jode! Chau, no, vamos. No, igual pará, pará, igual son buenos amigos. Sí, sí, somos súper buenos amigos, la verdad que sí. No, y aparte sería muy divertido. Ya sabes que baila padrísimo él y le encanta hacer TikTok y Reels y todo eso. Jugaríamos infiltrado, le enseñaría a cocinar, hacemos canciones. Música, cocina, piscina, amigos, todo. Uno se las arregla, uno se las arregla. Aquí está, mis amores, la respuesta de Tana Paola sobre pasar el confinamiento con Sebastián Yatra. De igual manera aclaró y dijo lo lindo que es una amistad entre un chico y una chica sin necesidad de tener nada. Veamos. No se las arregla. Yo creo que, mira, hay algo que siempre he dicho yo, que, bueno, últimamente he dicho mucho, que normalmente hoy en día dentro del mundo la gente no normaliza una amistad entre un chico y una chica, que a fuerza tienen que tener algo de por medio, a fuerza tiene que haber una relación, un coqueteo, y creo que justo yo tengo bastantes amigos que forzosamente son alguien con quien salga, ¿sabes? Y justo ya traes de verdad esas personas en las que es súper, súper divertido y créeme que es una persona con quien hablamos hasta de mal de amores y todo. O sea, es súper bonito saber que hoy en día... Ahí está, mis amores, una vez más. Tana Paola dejando claro que para tener una relación de amigo con un chico no es necesario tener algo más que una linda amistad. Pero bueno, déjenme sus opiniones en la caja de comentarios de mi parte. Esto ha sido todo por hoy hasta ahora. Recuerden suscribirse que es completamente gratis. Un abrazo y los veo en el próximo video. Chao. Filtado, le enseñaré a cocinar, hacemos canciones, música, cocina, piscina, amigos, todo. Uno se las arregla, uno se las arregla. Yo creo que, mira, hay algo que siempre he dicho yo, que, bueno, últimamente he dicho mucho, que normalmente hoy en día dentro del mundo la gente no normaliza una amistad entre un chico y una chica. Que a fuerza tienen que tener algo de por medio, que a fuerza tiene que haber una relación.